El incendio se produjo en la parte externa del Hospital General a las 8 de la mañana. La oportuna atención de las autoridades permitió controlar las llamas a tiempo antes de que se extendieran al interior de la institución hospitalaria. Estaba yo ahí con las amiguitas cuando empezaron los carros a pasar más rápido y un señor de EPM en una moto salió corriendo con la moto y dejó el bolso allá tirado cuando eso se prendió más. La emergencia fue atendida con al menos tres máquinas del Cuerpo de Bomberos de Medellín y no se reportaron personas lesionadas. Se desconocen las causas de este incendio en el Hospital General.